Julio Guzmán informó que entregará su primer reporte financiero a la OMP. Hoy sostuvo que con este informe consignará los gastos de campaña, de los cuales ascenderían a casi 300.000 soles. Precisó que 40.990 obedecen a los gastos de los últimos meses. ¿Qué ha dicho Julio Guzmán? Bueno, él ha señalado, se ha rectificado su opinión sobre la ley de consulta previa a las comunidades nativas. Él había dicho, había dejado la posibilidad en una entrevista, había dejado abierta la posibilidad de derogar esta norma. Sin embargo, hoy dio un paso atrás, indicó que de todas maneras, en un eventual gobierno suyo, la ley de consulta previa sí se cumplirá.